Hola familia de En Casa Contigo, bienvenida Mari. Bien hallada Silvia. Dicen que las adicciones no, algunas por lo menos no son muy buenas, pero a nosotros nos encantaría, nos gustaría muchísimo que vosotros os convirtierais en adictos de dos cosas. Primero de En Casa Contigo y luego de esa salsa ranchera, con un suave toque a ajo cremosa, irresistible, que vamos a hacer hoy y que tiene utilidad para infinidad de cosas. Oye, antes, ¿tú a qué eres adicta Mari? Yo soy adicta a todas las salsas, saladas, sean dulces, cremas. ¿Y a tus nietos? Y bueno, ya ni contarlo. Pues supongo que esta salsa es muy versátil, ¿no? Pues es muy versátil porque es una crema agria, que nos vale para carnes, para pescados, para ensaladas y ya no decirte, para las patatas fritas. Es... ¿En plan dip? En plan dip. Mejor que no siga porque esto sí que, verdad, esto sí que no hay quien lo resista. Pues nada, ¿qué necesitamos para esta salsa agria, con toque suave de ajo, tan cremosa? Pues los ingredientes son los siguientes. Una taza de crema de leche o nata. Tres cuartos de taza de leche entera. Diez cucharadas, 150 mililitros de zumo de limón. Una taza, 230 mililitros de mayonesa suave tipo Hellmann's. Dos cucharadas de perejil picadito muy fino. Una cucharada de eneldo seco, puede sustituirse por orégano molido. Dos cucharadas de ajo muy picadito. Dos cucharadas de cebolla picada muy fina. Media cucharadita de sal o al gusto. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Media cucharadita de azúcar. Bueno. Pues aquí tenemos todos los ingredientes necesarios para hacer nuestra salsa. Mmm, qué rica. Vamos allá. Pues vamos a hacer la salsita. Le vamos a poner a la nata de montar el zumo de limón. O sea... Y lo vamos a dejar tal cual. La mitad... La mitad de... O sea... ¿Cuánto? ¿Cuánto zumo de limón en esto? Pues cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas de zumo de limón. Ajá. Y la vamos a dejar. Ahora vamos a hacer la leche entera. Lo mismo. Le vamos a poner cinco, cuatro o cinco cucharaditas también de limón. O sea, la segunda parte del limón que tenías ahí. La segunda parte de limón. En los ingredientes. Exacto. Y lo vamos a dejar tal cual. Ni lo tocamos. Según está, nos vamos a la nevera. Cinco o diez minutos a que nos cuaje bien. Tú coge un cuenco que yo me llevo el otro. Pues nos vamos los dos. Sí. Bueno, pues mira, Silvia. Mira, ya estamos aquí. Ya tenemos las cremitas. Como ves, han espesado. Ya han pasado esos minutillos. Le hemos dejado diez minutos. Así rápidamente. Exacto. Pues ahora vamos a hacer lo que es la crema en sí. Mira, vamos a unir la mayonesa. Ajá. Que no nos quede nada. Eso. Ahí. Bien. Y le vamos a poner el resto de ingredientes. Este lo vamos a reservar y le vamos a poner el perejil. Te lo acercas. Le vamos a poner el ajito. Me lo vas acercando. El orden que tú quieras, aquí cerquita. Le vamos a poner la pimienta. El eneldo. La cebollita. El azúcar. Y la sal. Ajá. Y lo integramos. Bueno, pues ya tenemos todas las especies integradas. Y vamos a ponerle la nata. Como veis, la tenemos bastante espesita. Y la vamos a ir integrando. Ahí. Aprovechando todo. Y integramos todo. Bueno, pues tenemos ya la nata agria integrada. Ahora, como veis, queda un poquito espesa. Pues nos vamos a ayudar de la leche. Le vamos a poner un poquito. Y removemos. Como veis, tenemos una consistencia bastante espesita. Pues le vamos a poner otro poquito más de leche. Y seguimos removiendo. Bueno, pues como veis, ya tiene una consistencia cremosita, pero un poquito blandita. Es como nos gusta a nosotros. Entonces no voy a utilizar el resto. El que la quiera utilizar, pues se la puede poner. Porque como tiene que ir a la nevera mínimo media hora, si la podéis dejar una noche entera, pues mucho mejor. Pues la utilizáis. Porque al llevar el limón, siempre se va a poner un poquito más dura, más cremosa. Ajá. Así que esta es la consistencia que nosotros queremos. Bien. Y ahora ya ha llegado. Pues ahora voy a utilizar un poquito. Un momento de utilizar. Lo favorito mío, que es una ensalada. Aquí va. Vamos a ponerle un poquito de salsita. Un poquito de salsita. Mmm. Y esto es un primer plato impresionante. Ah, riquísimo. Pero que también podéis utilizarla, pues en carne, en pescado. Y como dip, como dip. Como un dip. Esos trocitos estos de... Por ejemplo. De zanahoria. La zanahoria. Y a la boquita. Buenísimos. Pues aquí está. Tenemos nuestra salsa ranchera impresionante. Mejor imposible. Muchísimas gracias, Mari. Que os guste. Y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, en casa contigo. Y sí, por favor, haceros un poco adictos a nuestro programa, que nos encantaría. Gracias. Gracias.